Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al enlace que aparece en la descripción. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados solo para miembros, estar dentro de un grupo privado de Whatsapp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wattpad, en donde escribo historias de cualquier anime. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. Ya han pasado pasado unas semanas desde que los miembros más fuertes de la clase 1, habían ido a hacer trabajar a sus respectivas agencias, al principio estaban felices por ellos, menos por la castaña que según ellos no se lo merecía, pero algo que los preocupó era que sus compañeros empezaron a ser distantes de ellos, no les preocupada de Izuku y sus amigos y pareja, ni de Bakugo, pero si de Kirishima, muchos pensaron que el chico había sido engañado por Ochako con mentiras y los puso en sus contra, unos días después de eso se enteraron que la razón por la cual su compañero no había hablado con ellos era porque iría a una misión, la cual obviamente era secreta, la cual fue en conjunto con las agencias de sus demás compañeros, Kirishima dijo con una sonrisa y orgullo en sí mismo de que el objetivo de esa misión era salvar a una pequeña niña de 6 años, que por lo que sabían pronto cumpliría 7, ellos se tranquilizaron y se pusieron felices de que uno de sus amigos no amiga, actualmente es de noche más exactamente las 9, 30, PM y el grupo Anti y su 8, nombre dado por las más chismosas y más molestas del grupo de chicas de la clase 1, A, estaban todos reunidos aprovechando que nadie del grupo de amigos del pecoso estuviera ahí, para planear alguna forma de separar a esta pareja para recuperar a su amigo y para que cierta rana pudiera cumplir su deseo enfermizo de poseer al peliverde para ella sola, todo esto mientras Bakugo estaba ahí fingiendo escuchar y respondiendo mensajes en su teléfono, pero lo que realmente hacía era grabar un audio de toda esa reunión para después informarle a su amigo del panorama, Lida. Bueno chicos, ¿alguno tiene alguna idea de cómo recuperar a nuestro amigo? Pregunto el presidente de la clase y todos barra Bakugo pusieron una mano en su mentón y en posición pensativa, mi neta. El problema es que tiene que ser algo discreto, ellos nunca se separan, casi no tienen puntos ciegos para tomarlos por sorpresa dijo el enano para sorpresa de todos, ya que analizo la situación con detenimiento, Kaminari. No puedo creer que algo consentido haya salido de tu boca amigo dijo viendo sorprendido a su amigo y luego el resto de la clase sintió suyo. Y si hacemos que Ochako y Izuku se sean infieles y luego le mostramos a Izuku que Ochako le fue infiel para que la deje dijo y ese comentario hizo que toda la clase la viera, Lida. Es un buen plan, ¿pero cómo lo lograremos? Pregunto el chico de lentes, Suyu. Yo tengo un afrodisíaco muy potente, si hacemos que lo consuman será pan comido dijo con una sonrisa algo sádica, Mina. ¿Pero cómo haremos que lo consuman? No es que como que podamos llegar y darles algo de comida o de beber, si es de nosotros es obvio que no lo recibirán dijo, pero la chica invisible habló, Agakure. Yo puedo hacerlo toda la clase, volteo a ver a la ropa flotante, simplemente esperamos a que estén comiendo o bebiendo algo, ustedes los distraen con algo y yo aprovechando mi kirk vierto el afrodisíaco dijo y toda la clase empezó a dar el visto bueno al plan, giro. Pero ahora la pregunta del millón, es obvio que con Izuku será Suyu, ¿pero quién tendrá sexo con Uraraka? No puede ser mi neta pregunto y sentencio la rockera, mi neta. ¿Por qué? Pregunto indignado. Giro. Es obvio que si lo hiciera contigo Izuku pensaría y sabría que tú la drogaste y por ende despídete de tu patética existencia dijo a lo que mi neta tembló al imaginarse que Izuku lo asesinaba de las formas más crueles jamás existentes, lida. Seré yo eso sorprendió a toda la clase soy el compañero hombre más cercano a Uraraka después de Izuku, será fácil y así Izuku puede creerse que no es nuestra culpa dijo y la clase empezó a planear todo. Bakugo había finalizado de grabar el audio y se lo envió al pecoso, junto al mensaje sé que le sacarás provecho a esto, luego de enviar eso Kirishima habló, Kirishima. Bakubro, ¿a quién has estado mensajeando de hace rato? Pregunto dudoso viendo a su mejor amigo, Bakugo. ¿Y a ti que te importa pelos de mierda, acaso estás celoso o qué? Grito haciendo su actuación del Bakugo que todos conocen, Kirishima. Tranquilo viejo, solo quería saber dijo con su típico tono amigable de siempre, Bakugo. Solo la vieja bruja de mi madre, no me dejaba tranquilo dijo con un tono de fastidio. Para sorpresa del rubio le llegó un mensaje de voz de su madre, el cual al reproducirlo decía, M Mitsuki, la M es de mensaje. No me llames vieja bruja maldito Katsuki y el mensaje de voz terminó, Bakugo. Aparentemente mi madre tiene un Kiruk que le dice cuando la estoy insultando, dijo en su mente con un pequeño escalofrío, habitación de Izuku. En estos momentos el pecoso estaba escuchando el audio a un volumen bajo para no despertar a su princesa y cuando este finalizo, el pecoso esbozó una pequeña sonrisa mientras miraba a Ochako, Izuku. Prepárate amor, mañana tendremos un largo y muy placentero día, dijo en un susurro mientras apagaba su teléfono y se recostaba para dormir, al día siguiente. Con Izuku. El pecoso en estos momentos se encontraba en el gimnasio junto a Ochako, esta estaba golpeando un muñeco de prueba y Izuku le iba diciendo a lugares donde debía golpear para dejar inconsciente, lastimado en casos extremos llegar a matar usando la fuerza correspondiente, Izuku. No golpees tan fuerte la zona del corazón Ochako, un golpe muy fuerte ahí puedo causar que el villano tenga un paro cardíaco decía, corrigiendo los golpes de su novia y esta si acaso muy bien cariño, descansa dijo y Ochako soltó un suspiro bastante agotado, el pecoso se acercó a ella y le ofreció una botella de agua y ella con una hermosa sonrisa la acepto, Ochako. Uf, si que fue un entrenamiento agotador dijo para proceder a beber un poco de agua, Izuku. Si, pero de esta forma puedes defenderte mejor, tus pasantías fueron muy útiles en el aumento de tu habilidad en combate cuerpo a cuerpo, ahora solo falta afinarlo y serás alguien muy fuerte cariño dijo mientras la abrazaba y este escondía su rostro entre sus pechos, Ochako. Izuku, pervertido dijo en un tono un poco coqueto, pero el pecoso solo se puso más cómodo en esa posición y Ochako empezó a acariciar el suave cabello de su novio, Izuku. Quisiera estar así contigo por siempre, estar abrazándote, besarte y amarte, sin que nadie intente separarnos dijo mientras abrazaba más a princesa y esta correspondió el abrazo, Ochako. Siempre estaremos así Izuku, puede que no tengamos paz porque intente separarnos, pero ya lo intentaron una vez y ese intento fue el que logró unirnos, aunque ahora nos intente separar solo lograrán que nos hagamos más unidos, además ahora hay otra persona por la cual debemos estar juntos dijo, dando una sonrisa y el pecoso levantó levemente la cabeza para verla a los ojos, Izuku, por nuestra hermosa hija, por ella y por todo el amor que siento por ti, nunca te dejaré ir dijo para ahora besarla con cariño y la castaña correspondió, esta hermosa escena siguió por unos cuantos minutos más, hasta que nuestra pareja se dispuso a regresar a los dormitorios, la castaña deseaba bañarse y quitarse esa ropa sudorosa que llevaba Izuku no quería perderse la oportunidad de bañarse con su amada, dormitorios. Ahora el escuadrón anti y su ocha estaba en la sala preparando los detalles, aprovechando que Todoroki y Momo estaban en una cita y así nadie podía alertar al peliverde de sus planes, Tsuyu. Muy bien tengo el afrodisíaco dijo, mostrando un pequeño frasco con un líquido dentro este afrodisíaco hará efecto a las 6 pm, exactamente en 2 horas dijo viendo a sus compañeros, Kaminari, ¿por qué tanto tiempo?, preguntó el rubio, el sabía que algunos afrodisíacos tardaban cierto tiempo en hacer efecto, pero este era el con más tiempo que había escuchado, Tsuyu. Es por su potencia, cuando se cumple el tiempo, la persona solo busca satisfacer su deseo sexual, eso ayudará a que no se den cuenta de lo que hacen dijo para ahora darle el frasco a Agakure y esta procedió a desvestirse, Agakure. Bien les avisaré por mensaje cuando se haya completado el plan, ahí no veremos en mi habitación, les deseo suerte a ustedes dos, dijo mirando a Lida y Tsuyu, pero esto obviamente no fue notado por nadie, estos rápidamente se prepararon y se posicionaron en la sala de estar como si no estuviera pasando nada, ahora nuestra pareja estaba en la entrada de los dormitorios, el pecoso al estar usando su marca demoníaca procedió a hablar, Izuku. O Chaco, adelántate, prepararé algo de comer para los dos, dijo con una leve sonrisa y la castaña solo asintió y le dio un beso corto y se dispuso a ir a su habitación, el pecoso tal y como dijo fue a la cocina para ver que podía preparar, siendo seguida por Agakure que creía no haber sido descubierta, pero era todo lo contrario el pecoso ya sabía que estaba ahí y este siguió con normalidad, dispuesto a preparar un poco de katsudon y unos mochis para él y su princesa, el chico estaba tranquilo cocinado, hasta que finalmente había terminado, este se disponía a retirarse hasta que escuchó una pelea en la sala de estar, Izuku, ahora que hicieron esos idiotas dijo para dirigirse a ese lugar, Agakure al ver su oportunidad vertió todo el afrodisíaco en la comida tanto en el katsudon y mochis para asegurarse que ambos estuvieran bajo el efecto después y esta rápidamente se retiró, pero fue muy descuidada y el frasco del afrodisíaco que había arrojado a la basura cayó fuera y este quedó en el suelo, el pecoso había vuelto a la cocina, al final la pequeña discusión era por Mineta que había intentado pasarse con Mina, cosa que no le importaba la verdad, solo era para seguir con su plan, el chico al llegar a la cocina notó el frasco el cual recogió y procedió a leer y este esbozó una sonrisa y tomó la comida y empezó a caminar a su habitación, Izuku, dos horas y hará efecto en Ochako, pero que lastima para su y que las drogas no surten efecto en mi, perdón rana pero debiste pensar en ese pequeño detalle para tu patético plan de seducirme, dijo en sus pensamientos mientras entraba a su habitación, el chico al entrar su novia, estaba ya con ropa más cómoda y se encontraba secando su cabello y estos procedieron a comer y a estar tranquilos en su tiempo como pareja, menos una hora cincuenta y siete minutos después, tiempo restante dos minutos con cincuenta segundos, ahora mismo el pecoso se había separado de la castaña, la chica estaba en la cocina preparando algo para una noche de películas con su novio y el pecoso solo estaba en su habitación, este se dispuso a salir y se dirigía a un balcón que estaba en el segundo piso, siendo seguido por la chica rana, esta lo perdió de vista por un segundo en un pequeño cruce, pero lo encontró rápidamente y se dispuso a seguirlo, cuando estos salieron del pasillo, el pecoso cayó del techo ya que dijo lo siguiente, Izuku, tesoro sagrado los vine, clones físicos así es amigos, el pecoso hizo a un clon el cual engañaría a la rana para sacarla del camino, el chico se dispuso a dirigirse con su novia mientras veía un reloj con una cuenta regresiva el cual ya marcaba que faltaban un minuto con cuarenta y tres segundos, con el clon, este había llegado al balcón y estaba mirando el cielo el cual ya estaba anaranjado prueba de la hora en la que se encontraba, pero este momento de tranquilidad fue interrumpido por la chica rana, Suyu, mi dorilla, pero dijo la rana, el pecoso no volteó a verla y solo dijo, clon Izuku, vete a Suyu, estoy muy cómodo, para que me arruines este tranquilidad dijo serio, la chica solo se quedó callada, ella también tenía un pequeño reloj el cual mostraba ya que faltaban treinta segundos, con el original, Izuku había llegado a la cocina, donde vio como Lida estaba hablando con Ochaco, pero esta lo ignoraba o le respondía de manera cortante, Ochaco, Lida estoy muy ocupada, así que déjame tranquila dijo mientras preparaba unas palomitas, pero ella comenzaba a sentir mucho calor y su respiración comenzaba a agitarse, aunque esto no era notorio, que me pasa de repente siento, siento, siento que quiero a Izuku dentro de mi otra vez, dijo en su mente y su sonrojo natural se hizo más notorio, Lida, pero Uraraka, yo, iba a seguir hablando pero noto como un látigo negro tomó a Ochaco y la atrajo así a ese lugar, cuando volteó a ver se sorprendió por ver al pecoso que lo miraba con una mirada muerta, pero él sentía el odio que le estaba transmitiendo, Izuku, no vuelvas a acercarte nunca más a ella o te mataré, dijo serio, para proceder a llegar rápidamente a su habitación y proceder a cerrar la puerta, su reloj ya marcaba un segundo sabes Ochaco, cambio de planes, no veremos películas hoy dijo mientras se quitaba la camisa y se acercaba a la castaña a la cual ya le estaba empezando a hacer efecto, el afrodisíaco hoy nos vamos a divertir en grande dijo para proceder a besarla con deseo y pasión y la castaña no tardó ni un segundo en corresponder al beso, menos 20 segundos antes, clon Izuku, sabes Tsuyu esta se sorprendió al escuchar que la llamó por como a ella le gustaba, pensando que el afrodisíaco ya hacía su trabajo cuando hagas un plan como drogar a alguien, asegúrate de que la droga afecte a ambas partes eso último la dejó helada y más cuando la alarma de su reloj empezó a sonar y al ver al chico este estaba intacto sin muestra de que estaba bajo el efecto de alguna droga, Tsuyu, pero como? pregunto incrédula, Izuku, no me afectan las drogas tonta dijo con una leve risa pero gracias, con tu ayuda hoy tendré mucha diversión con mi dulce mochi dijo y este Izuku se convirtió en humo y se esfumó no sé cómo hacen los clones físicos cuando desaparecen por lo que use el mismo método que los clones de sombra. Fin del capítulo, espero que les haya gustado y si es así, denle un buen pulgar arriba al vídeo que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte. Y como dije al principio del vídeo, pueden volverse miembros del canal. Si aprietan al botón de unirse, podrán tener más información. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wapad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es RoninFanFix por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. ¡Suscríbete al canal!